Música Bueno Manrique se anuncia el regreso de Monster Jam este año a Costa Rica con la sorpresa que vamos a tener piloto tico este año Así es, un piloto muy querido por parte de nosotros de la empresa porque nació en RPM trabajando con nosotros y de ahí pues ya lo tenemos hoy día como piloto oficial del Toro Loco Mark List, hijo de costarricenses de la zona allá de Tilarán y pues definitivamente esperamos que Mark dé una tremenda y explosiva actuación acá para ganar ojalá por lo menos uno de las tres competencias que tenemos ¿Qué podríamos esperar del nivel de estos ocho autos que ya fueron confirmados hoy? En realidad los pilotos que vienen con estos vehículos son hay dos o tres que son sumamente experimentados los otros digamos que son más nuevos estoy hablando principalmente de los vehículos más reconocidos como es el caso de Great Digger y Maximum Destruction ya son pilotos que tienen muchísimas experiencias y diría que yo que esos son contra los que Mark va a tener que luchar creo que tiene las armas necesarias la pista del estadio va a ser nueva para todos o sea que van a estar en igualdad de condiciones y vamos a ver quién es el que se arriesga más con tal de ganar esos puntos ¿Por qué se escogió este año el Estadio Nacional? ¿Qué ventaja nos da? ¿Qué podría esperar la gente en este escenario? Bueno, el Estadio Nacional venimos negociando con el estadio desde hace algunos años debido a que Monster Jam no tenía todavía intenciones de regresar por esta zona ya que estaba en la parte de Sudamérica pero cuando nos avisaron de que ya hace año y medio nos avisaron de que para este 2018 podían estar por acá pues fue cuando nos movilizamos y hablamos con la gente del estadio la Junta Directiva es una Junta Directiva muy abierta se dan cuenta de la necesidad comercial que tiene el estadio de buscar nuevos eventos de atraer nuevas producciones para efectos de que el estadio pueda subsistir adecuadamente y pues nosotros lo que hicimos fue ofrecerle la mayor cantidad de seguridades para efectos de que no tuvieran ningún inconveniente en alquilarnos el estadio y sobre todo sabiendo que ya hemos hecho X-Nights y rodeos acá y los protocolos de seguridad son muy similares y lo principal es que no vamos a usar la gramilla Otro punto importante que va a tener Monster Jam es el pit party en el cual algunas personas nos han mostrado dudas Warren, coméntenos qué significa el pit party y qué se puede hacer en esa actividad Bueno, volvías a todos el pit party es una actividad que Felt, la empresa dueña del Monster Jam permite, en el que permite que los espectadores ingresen a la pista en este caso no lo vamos a hacer una pista lo vamos a hacer fuera del estadio pero lo que van a tener acceso es a tomarse fotos con los camiones con los Monster Trucks y los pilotos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!